La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos en antena, sí, y me están escuchando. Pues esto es la sexualidad femenina y yo soy Elena Trujillo. Y ahí veo una foto y es Laura López. ¡Oh, soy yo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. ¿En Málaga estás? Estoy en Málaga, estoy en Málaga y estoy en la onda en todas partes. ¿Y sabe de qué me he enterado, Laura? ¿De qué? De que acabas de publicar un libro de poesía. Sí, sí, ¿cómo lo sabes? Tengo noticias e informaciones privilegiadas. Muy bien, sí, estoy muy contenta porque, bueno, es algo... Llevo en los talleres de poesía Grupo Cero, que empecé contigo, Elena, en el taller de Málaga. En el 2009, me parece, hace ya unos cuantos años y ha sido un camino, bueno, apasionante porque aprendes muchísimo, ¿no? Y, bueno, creo que es importante que sepamos que el método que te imparte Grupo Cero, ¿no? Es un método infalible para aprender a escribir. ¿Por qué? Porque te da esa forma de pensar, ¿no? Y te dice que la vida es el trabajo el que prima, el que te ayuda a construir, pues, todo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con las musas, la inspiración, nadie nace para no sé qué, sino que hay que trabajar, hay que leer, hay que estar con compañeros, escribir. Y es un trabajo diario y constante que, bueno, que luego... Bueno, no seas exagerada, que no estás todo el día escribiendo. Bueno, pero algo sí, bolina. Que te enrolla, que te enrolla. Bueno, pero es que... Con lo que sabemos que te gusta hablar, ¿cómo vas a estar tú escribiendo? ¿Y cómo se llama ese libro? Se llama Sueños de papel. ¿Y por qué has elegido ese título? Bueno, porque estoy en un momento en el que gira un poco todo en torno a la escritura, ¿no? Y a las palabras venideras, a esos sueños que uno cree que no puede llegar a cumplir y que se da cuenta con trabajo y con otras personas y tomando las decisiones que te va poniendo el destino... ¿Que no creías que fuera posible para ti escribir un libro? No, no lo creía posible. ¿Y cuándo cambiaste de idea? Pues cuando empecé a psiconalizarme, cuando empecé a estudiar, cuando empecé a trabajar, cuando me di cuenta que la realidad es hacerla, ¿no? Es que es la fantasía, ¿no? Cuando pude poner los deseos en la realidad fue cuando me di cuenta. ¿Y dónde se puede comprar ese libro? Pues miren, lo puedes comprar en la editorial Grupo Cero. Entran en la página, ahí hay una pestañita en la que viene un apartado y que pueden mandar un correo electrónico, ahí le contestan y le pueden mandar el libro por... Grupo Editorial Grupo Cero.com Y ahí tiene las novedades, que todavía no está actualizada, pone novedades 2017, la de 2018. Hay que ponerla ya por ahí, pero ya contacta a uno y dice, quiero el libro de Laura López. Y cualquier persona puede leerlo o tiene que ser un erudito. No, hombre, puede leerlo cualquier persona, que la poesía es universal. La poesía es para todo aquel que le interese leer, le interese, bueno, vivir otras realidades. Oye, y ahora viene San Valentín. ¿Uno le puede regalar a su novio o su novia un libro de poesía? ¿Es una cosa muy complicada? ¿O es recomendable? No, hombre, deberían de regalarse libros de poesía, porque a ver, cualquier... Le regalas cualquier ropa, perfume, eso se evapora y no te transforma en nada. Pero un libro de poesía, el que tú le puedas decir a tu pareja cualquier cosa al oído, que tú le puedas decir una frase diferente, le vas a sorprender más que ninguna otra cosa. Muy interesante. Hay que vestirse de palabras, no tanto de trajes, consumir. Porque yo en realidad, yo en realidad hoy quería que habláramos del critiqueo, del critiqueo en el trabajo. No me critiques. El critiqueo, yo te iba a criticar, decía que ve Laura que todavía no he publicado ningún libro y voy y me entero. Digo, ya no le puedo criticar. ¿Has visto? Me he adelantado, ¿eh? Te la he olido, te la he olido. Es que claro, me empiezas a pensar de una manera que me anula, Elena. Y luego te sorprende, ¿eh? Como en los cotilleos, ¿no? Que se ponen a hablar la gente. Los cotilleos parten... Parten de la realidad, no parten de la realidad. Son como las fantasías eróticas o las fantasías hostiles. Bueno, a veces no te ha pasado a ti, Elena, que te has ido al supermercado y ves un corrillo de gente. Tú, a lo mejor, comprando algo, ¿no? Y es que están ajenos a la realidad. Están como si estuvieras en una fantasía ahí, en otro mundo diferente. Les da igual quien esté delante, pero están poniendo a parir a la chacutera, a no sé qué. Tú dices, pero si estoy aquí delante, lo estoy escuchando todo. Y ya lo decía Freud, ¿no? Que todos tenemos los mismos mecanismos cínticos y nos diferenciamos la cantidad. Es como si se hubieran abstraído de toda la realidad. Un poco delirio, ¿no? ¿Quién critica? ¿Los clientes? ¿Critican los compañeros? Los compañeros. Los compañeros critican al otro constantemente delante de una persona que está allí comprando. Bueno, después del supermercado, porque es un ejemplo que vamos a comprar y lo vemos todo, ¿no? O quien visita una empresa y de repente te ve en un departamento que tú estás allí esperando que te den una cita y ves una reunión de gente y ahí están comentando algo que ha dicho el otro compañero. Además que se alimenta, ¿no? Porque esa es la cuestión, que cada uno va poniendo detalles, ¿no? Que tiene que ver con cosas que a lo mejor le ha dicho el otro, con esos afectos reprimidos que tanto hablamos, que lo tiene ahí como enquistado y aprovecha eso para asustar todo lo que se le venga a la cabeza. Claro, porque como decías al principio, incluso no tienen ni que ver con la realidad. Aprovecha para soltar los puñales ahí. Claro, esto es interesante porque ahora hemos vivido y seguimos viviendo, por mucho que diga, una situación de una larga crisis económica. Se han modificado muchas estructuras sociales y empresariales y se sigue padeciendo, lógicamente. Pero se ha degradado en muchos casos las condiciones del trabajador, la relación con la empresa, ha habido despidos, ha habido bajada de sueldos, ha habido una precarización en general de las condiciones laborales. En pocos lugares se han mejorado las condiciones y se puede decir que los empleados están contentos. Sin embargo, como estamos viendo, no es tanto la realidad que justifique que uno tenga motivos para criticar al compañero, al jefe, a la empresa, pero es el exhibicionismo de esa crítica o de esa queja, que también en la vida personal nos suele pasar, como que es el exhibicionismo, es el hecho de que alguien me escuche de decirlo fuera de contexto para que no sirva. Es decir, una cosa es que yo vaya y le comente al jefe, no estoy de acuerdo con esta situación, o le comente a la pareja, intente modificar la situación. Es decir, no me estoy quejando, estoy planteando un malestar que necesito que se tenga en cuenta. Y otra cosa es quejarse fuera de contexto, sin que sirva para nada, y enrareciendo además una situación. Porque cuando uno se queja, es como si contaminara de pedo el ambiente. Sí, además yo estaba leyendo Psicología de las masas y análisis del yo, y bueno, había autores que te hablaban de ese contagio de los afectos, de cómo se contagiaba en la masa, pues claro que todo tiene que ver también con la libido, con las relaciones que hay entre esas personas. Que tendríamos que estudiar las relaciones que tienen entre estas personas, y claro, cómo se lleva al contagio, a contagiar los afectos y cómo se contaminan unos a otros. Porque tiene que ver con todo eso, con todos esos aspectos reprimidos que se sueltan ahí, sin coincidir con lo que en realidad está pasando. Y consejos desde el psicoanálisis, para el trabajador, quejica, el criticón, para el encargado, el empleado, porque sabemos que perjudica, primero la imagen de la empresa, frente al cliente, la relación de aquellos empleados que sí son personas más equilibradas, o que saben hablar en el lugar oportuno, claro, cuando hay otros que están ahí y los hacen partícipes de esta mierda, si lo podemos decir así, porque no sirve para nada, ¿qué se puede hacer? A mí me parece que es importante que haya una figura ahí que diluya. La figura del encargado es principal, porque somos animales de orden, necesitamos un líder y tiene que haber una persona que rompa ese círculo, ese delirio colectivo, porque los afectos se magnifican cuando hay más tres, cuatro personas, y tiene que haber una persona que rompa ahí y que lo vuelva a colocar en la realidad. Porque llegan momentos que están como revoloteando en esas fantasías, tiene que haber una llamada de atención, que los coloque en su lugar y sepan en el lugar en el que están, porque a veces estás como cliente ahí y estás viendo cómo están organizando ahí una conversación criticando a una persona y no se dan cuenta que hay personas alrededor que lo están escuchando. Es como si estuvieran en otro lugar, no se dan cuenta la dimensión de dónde se encuentran. Entonces es importante que haya una persona que corte ahí esa situación. Nos escribía Andrés al correo electrónico del programa, que de paso se los recuerdo, lasexualidadfemeninaradio.com Pues Andrés no se escribía porque él tiene una empresa con cinco empleados y bueno, está teniendo dificultades porque está creciendo su empresa y tiene alguna dificultad en cómo gestionar el trabajo con los empleados, porque se da cuenta de que a veces pierde la autoridad y hay ciertos empleados que un poco tienden a eso, a criticarle, a poner en tela de juicio las decisiones que él toma y bueno, él no quiere ser un déspota, tampoco es una gran empresa y es muy complejo de llevar, pero nos pregunta porque nos ha estado escuchando y ha escuchado el trabajo que hacemos en las empresas y con el coaching psicoanalítico y bueno, se está planteando cómo podemos ayudarle a pensar esa cuestión y a dimensionarlo de otra manera porque habitualmente el empresario cuando recibe formación lo hace basado mucho en cuestiones de la conciencia, en acciones, en comportamientos, pero nunca Andrés había escuchado hablar de los afectos inconscientes, de esa ideología y de la moral y cómo interviene todo eso en las relaciones humanas. Yo en lo que has comentado, en algunas frases que has dicho, me ha llamado la atención que has hablado como de una inseguridad, que no sabes qué tipo de jefe, qué autoridad ser, que a veces cede, otras no, no quiere ese papel de autoridad. Yo diría que igual tiene problemas o cuestiones, conflictos con esa figura de autoridad que él se ha interiorizado en él mismo. Es como que cuando uno no puede poner ese papel de límite, le cuesta y no tiene claras ciertas criterios, tiene que ver con conflictos internos que tiene uno y que tiene que ver con esa primera figura en la familia, que es el papá, en cómo uno ha interiorizado esa figura de la ley, de la figura, porque lo que hay que tener claro es que cuando uno está frente a otras personas, esas personas necesitan, iba a decir un padre, pero claro, tiene un poco que ver con eso. Necesitan un líder, una autoridad, alguien que le ponga eso en límite. Y claro, si uno duda, no está en el lugar donde tiene que estar, pues ahí es como que el capitán se queda sin barco. Y tiene que estar esa figura ahí permanentemente. Cuando uno tiene dudas, yo le recomendaría que consultara, porque igual tiene que ver con cuestiones propias suyas que arrastra y que le impiden tener ese lugar de líder que todos tenemos que ser capaces de llegar, que no es algo que uno aprenda, que hay un líder de una manera, un líder de otro, qué tipos, qué consejos. No, es que cuando uno está ahí, tiene que olvidarse de sí mismo, apartar su sentimiento, de dónde viene, de esos afectos familiares que se van a poner como ahí. Pero no se me olvida, Laura, una cosa que has dicho al principio, ni tampoco el libro que nuestras compañeras, la doctora Alejandra y Pilar Rojas han publicado, que se llama Construyendo un líder. Y tú al principio has dicho, yo no escribía poesía, yo no me creía que podía trabajar de esto. Es decir, cuidado con esas palabras, porque no se puede aprender, pero se puede aprender, es decir, que el ser humano todo lo que hace en su vida lo ha aprendido, no tenía nada previamente configurado y también uno en las acciones que va haciendo va produciendo nuevos lugares y nuevas funciones y además no es lo mismo el líder cuando uno es autónomo y trabaja solo que cuando va teniendo más empleado. Entonces, que se va redimensionando las cosas y que tiene que ver con el pasado, con las funciones, como tú dices, la función padre, la función madre, con ese aprendizaje primero que uno realiza a lo largo de esas primeras relaciones, pero que luego se reactualiza y se modifica y se alimenta con el trabajo presente y con los proyectos que desde el futuro vienen marcados. Andrés nos escribe porque evidentemente su proyecto es seguir avanzando y seguir creciendo, si no, no, no se escribiría. Entonces, es interesante ver eso, como para crecer y para construir ese futuro, lógicamente no se puede solo y hay que incorporar, igual que uno incorpora un asesor fiscal para que nos ayude a llevar las cuestiones fiscales, también tenemos que ir incorporando en la vida profesional y en las empresas ese asesor psíquico, asesor de esa gestión emocional, si lo podemos llamar así, pero que es más que emocional, que es para poder redimensionar ese campo que solo el psicoanálisis trabaja, que es las relaciones entre las personas y cómo las podemos, en base a qué ideologías están sustentando. Entonces, es un instrumento para poder trabajar y un poco separarlo de esa idea del pasado, de la infancia, de me falta, de no tengo, no, es que no tenemos nada, nos falta todo, todo está fuera y tenemos que hacer un trabajo para incorporarlo, además, cada día, porque si ahora dejas de escribir, pierdes lo que habías conquistado. Así que, Laura, hay que seguir escribiendo, ahora hay que presentar ese libro, darlo a conocer, ver cómo es esa escritora novel que surge ahí, Sueños de papel, y Andrés, como te estamos diciendo, pues te animamos a que sigas adelante, a que incorpores a tu vida profesional el papel de un asesor psicoanalítico que te va a ayudar y te va a permitir conocer un campo nuevo que te va a ser de gran utilidad, pues eso, para el trabajo, para tu vida profesional y para aprender un montón de cosas, porque vas a tener otro punto de vista diferente de las cosas. Muy bien. Se ha quedado sin palabras. Sí, porque también estaba pensando que es importante el tema de un asesor psicoanalítico, porque de lo que estabas comentando, a veces uno cuando hace una lectura de la realidad, de los empleados, en este caso de Andrés, pues uno va cegado con sentimientos propios, va mirando desde la conciencia, y claro, también pensaba que el psicoanálisis te permite una inteligencia inconsciente que te va a permitir ver más allá de cierta visión, que es lo aparente, y te va a permitir a la persona poder tratarla de una manera diferente, poder escucharla mejor, y ahí tomar las decisiones más adecuadas. Porque con esa inteligencia inconsciente lo podrás. Nuestro correo electrónico, lasexualidadfemeninarradio.com y continuamos las próximas semanas con más programas de la sexualidad femenina. Gracias, Laura, y gracias a ustedes por compartir, por estar y por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya saben, de martes a sábado, la sexualidad femenina con ustedes. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Suscríbete al canal!